Tres consejos para periodistas de Colombia que quieren ser emprendedores. Primero, piensa en una buena idea, un servicio, algo que pueden hacer que ya no existe en el aire. ¿Cómo saben eso? Buscando. Haz un buen estudio del mercado antes de hacer su idea. Mucha gente me dice, tengo la idea más innovadora y empezamos a buscar en Google y no es tan innovador. Pero no se decepciona por eso. Muchas veces, ver que otra gente está haciéndolo es una confirmación que es buena idea. Simplemente tienes que ver cómo hacerlo distinto. Segundo, hacer el producto mínimo viable. Es un dicho que no inventé, pero tiene mucho sentido. Haz lo mínimo posible para probar la idea y investigar si va a funcionar. Ponlo en el aire, invita a la gente a participar. En mi proyecto, SembraMedia.org, lanzamos conversión beta. Hoy en día estamos formando el equipo todavía, poniendo sitios, medios digitales en el directorio. Y lo estamos haciendo en frente de todos, aprendiendo de la respuesta, aprendiendo de los colombianos que pueden decirnos dónde hay más medios digitales que podemos incluir. Y finalmente, experimentar y siempre estar listos para innovar, porque las cosas van cambiando. Y si están haciéndolo bien, van a tener que cambiar con el tiempo. Más que todo, les deseo muy buena suerte. Siempre he estado muy impresionado con los periodistas de Colombia. Un abrazo y un beso de California. Un abrazo y un beso de California. Un abrazo. Un abrazo y un beso de California. Un abrazo y un beso de California. Gracias por ver el video